¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ah, mira me encontré a Léctor. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda haciendo él? Yo pues vine a... con una morrita por acá y tú. Eh, pues yo vengo saliendo por ahí. Pues aquí estamos amigos, aquí en la ciudad de San Felipe. ¿No? ¿Dónde es aquí? Bueno, no sé. No, miren amigos, le voy a dar su último regalo a... a esta... a la Chapis. Le prometí un teléfono y... y le prometí un teléfono y pues... se lo voy a dar, se lo voy a dar, este... a... todo está bien. ¡No! ¡Quédate, quédate! Yo no a Chapis. ¿Todo bien? Me encontré a Léctor, fíjate ahí. ¿Ahí andaba ahí? ¿Qué les interesa lo que andas en un hotel? Sí, porque no... Andaba en una suite. Sí, sí, me gritó desde allá, desde los cielos. Todo el cabello mojado, todo bien. Sí, de hecho. Lo andaban secando. Sí, ya sé. Eh... Él te va a Raite. Pero allá a la... a la madera. Para que garres taxi. Ya estoy emocionado. Nada, mis Chapis. Sí. Es muy lejos, Chapis. Muy lejos, muy lejos. Y luego, hoy sábado también hay tráfico. Muchísimos turistas, muchísimas... Sábado, hoy había... Bueno, más temprano. Más temprano sí había. Ahorita ya es tarde, en el solazo. ¿Qué más quiero salir a la calle? Mira qué bonito. Bueno, pues ya. Aquí está el teléfono. Yo me voy. Cuídate mucho. Muchas gracias. Nos vemos. Igualmente. Los quiero mucho. También te quiero mucho. Maya Héctor, no me despedí de eso. Vamos, los encamino. Ahí está la bolsa. Para ti sí te quiero mucho. Y si dijo, y sin ser, doble para tu favor. Ajá. Ok. Ándale, pues. Ok, yo me tengo que ir. Ahorita ya me están esperando. Yo me voy. Mira, feliz día, papá. Feliz día, el papá. Sí, ya sé. Así es. Ahorita hablé a una limusina. Aquí ya va llegando la limusina. Ahí está. Tomes. Ah, no le tomes. Ah, no le tomes. Ándale, pues. Bye. Bye. Te regresas. Los quiero mucho. Pórtate bien, ok. Pórtate bien, chamaca. Pórtate bien, ok. Ándale, pues. Va, 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 va. Hay que te deje en cualquier lugarcito, eh. Ándale, pues. El lunes aliviánate, eh, mis chapis. Sí. Ok. Órale, pues. Ya está. ¿Te vas a pasar? No, él va a ir para allá y se va a regresar. Me tiene que llevar a un mandado. Ah, bueno. Nomás ponla ahí en el... Donde tú veas. Ah, y sirve que me dejas un puyo pagado. Ajá, un pagado. Sí, pues. Ajá, sí, ahí le dices. Oye, pero de volada te vienes, güey. De volada. Sale, chamacona. Adiós, chapis. Adiós, 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 adiós. Bye, 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 bye. Pues ahí está, amigos. Ya cumplí. Ya si se va o no se va, pues. Es cosa de ir. Yo ya. Yo le doy el pasaje y todo. Ya le doy su teléfono y... En fin. Ahí está la cosa. Así es que, pues. Le deseamos lo mejor. Lo mejor de la vida.